Tienes razón para decir que yo te engaño No hace caso a mis palabras ni quiere escucharme siempre resentida Que locura he cometido que vas a dejarme pa' toda la vida Ay, dame, dame algún consuelo, un consuelo al corazón Mira que hasta siento miedo de tu firme decisión Ay, como el pensamiento quiero volar y entrar en tu mente para decir Las cosas que no me quiere escuchar, la nena morena de mi vivir Pero no me digas nada si tú sabes que en el alma siempre he sido solo tuyo Si te sientes desdichada mejor quédate callada y no me mires con orgullo Porque tu dulce mirar será mi tiempo futuro Para la tripleta de Marcao, Luchita, Chicuelo y Chajal Espera un poco que la vida es más bonita, estando junto todo el mundo es de los dos Y nunca olvide que las penas crucifican cuando de pronto se va el verdadero amor Por eso tú nunca te apartes de mí porque yo no quiero más desilusión Te pedí un largo setero de amores, viajero me encontré contigo Todo lleno de confianza me piqué en tus ojos y vi que había cariño Ay, y puse en tus labios dulces este cántaro de amores Agua fresca de las nubes que yo viste en mis canciones Camino del pueblo que al monte va, haciendo su cruce bajo mi andar Ustedes que ayer me oyeron cantar, canciones por ella con la ansiedad Díganle a mi resentida que sin ella ya no hay vida, que todo se ha vuelto nada Y con este desconsuelo que me deja la esperanza ya no aguanto otra semana Para morir he nacido, pero nací por amarla Y este es el paso que le gusta al compadre Guillermo Montacelo ¡Otra! ¡Otra!